Así es, felizmente, gracias a Dios y bueno, también al trabajo de la gente. Se está dando esta posibilidad con la fábrica textil, ya que hemos adquirido 15 máquinas de última tecnología, al señor Emanuel Mena y su empresa. Pero no solo es adquirir las máquinas, sino ponerlas en funcionamiento y llevar a cabo capacitaciones y más de 100 personas están encriptas para estas capacitaciones. Y bueno, además se han ido dando una serie de situaciones que realmente son muy buenas noticias para nosotros, como por ejemplo, que a través de la señorita Gloria Llampa se haya hecho presente la empresa IMAT, Yacimiento Minero Aguas de Dionisio, más conocido también ese emprendimiento como Farallón Negro, los cuales tienen interés, hay un interés que se ha despertado de que la fábrica textil de San José pueda confeccionar indumentaria de trabajo para esta importante empresa. Así que nos visitó el ingeniero Daniel Brizuela, gerente de seguridad de la empresa mencionada, como así también la señorita Eliana Alvarado, que está a cargo de las relaciones institucionales. Y bueno, quedaron muy contentos con el trabajo que se viene haciendo en San José, sorprendidos por esta fábrica textil. Y también ellos van a elevar el informe a las autoridades, a sus superiores, digamos así, para que se esté evaluando y muy fuertemente la posibilidad de la firma de este convenio, que, como te decía, proveerá a la empresa minera de indumentaria. Y también esta posibilidad se presentó con el señor Walter Suárez, de Minera San Nicolás, no, no es San Nicolás, es Minera Don Nicolás de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Así que con él estamos también en constante comunicación, porque es una persona que está vinculada con varias empresas y se está abriendo esta gran posibilidad que realmente nos sorprende gratamente y a su vez también nos obliga a tener una tremenda responsabilidad y a asumir un compromiso que esperamos estar a la altura de la misma, ¿no? ¿Cuántas personas están hoy trabajando en la fábrica textil? Bueno, hoy por hoy están trabajando aproximadamente 6 personas, pero, como te digo, capacitándose ya van en un avance de un mes de capacitación, por lo tanto van a ir surgiendo muchas más personas involucradas en este proyecto que tiene abecados particulares y gente también que trabaja en la municipalidad y a su vez hace la capacitación, ¿no? ¿La fábrica tiene la capacidad para hacer la entrega de una cierta cantidad a una empresa minera? Sin lugar a dudas que requiere de un proceso organizativo, en la medida de cuándo sean los pedidos, el tiempo que nos den, hay que adquirir unos, ¿cómo te voy a decir? No serían los materiales, sino para las telas en este caso, hay que adquirir telas que tienen su exigencia también de parte de las mineras, pero que las personas responsables de este emprendimiento están totalmente dispuestas a seguir estos lineamientos que ellos nos proponen y de poder cumplir también. Así que es una cuestión que seguramente va a ir creciendo por estos días y que vamos a ir asumiendo esta responsabilidad para que crezca. Justamente son proyectos que se han hecho pensando en la posibilidad de abrir una posibilidad laboral a San José, generar nuevos puestos de trabajo que no solo sean totalmente dependientes de la municipalidad, sino que la idea es a largo plazo poder generar espacios genuinos de trabajo. ¿Esto lo deja conforme ya que a pocos días de haber empezado a funcionar esta fábrica, ya pueden tener los primeros contactos? Sin lugar a dudas, para nosotros es una sorpresa inmensa de que bien nació prácticamente, esto ya está dando sus frutos y se están abriendo nuevas posibilidades también. Nosotros, Dios mediante, con los capacitadores del Centro de Entrenamiento Minero y personal de la Municipalidad de San José, también tenemos una visita por estos días, más precisamente el 2 de agosto, a la planta piloto que hay de una empresa de litio en Fiambalá más precisamente, y allí estamos viajando y siempre con esta inquietud de presentar, poner a consideración de esta empresa la capacitación que llevó a cabo nuestra gente, capacitándose en higiene y seguridad, introducción a la minería mecánica pesada, y poner a consideración esta necesidad que tenemos de que haya mano de obra de San José en los diferentes emprendimientos que hay o que van a venir en la provincia. Y a su vez también llevar adelante otras propuestas que vamos a hacer la extensiva, como esto de la fábrica textil. Gracias. 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 Gracias.